Emilio, y tu sanzona Llegó el sabor, llegó la cumbia Bienvenidos y bienvenidas A las personas presentes Paisa del guance, a quien le caiga, 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 a quien le caiga A quien le caiga, 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 a pero por andar buscando una, que me representaron dos, pero por andar buscando una, que me representaron dos. Mira que baile me pasó. Yo no rebonde en mi voz, hay propuestas que te vieron bien, pero es malo tener dos, y de tener una también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y a los animales! ¡Francín y Emilio de Vestabores! ¡Eh! 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 ¡Amurro! ¡Quiere para que lo goce! Tienes una carita verde, muñeca preciosa Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa En tu cabello tienes un cielo, un montón de rodas Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Música 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 ¡Wiii! ¡Ajá! ¡Wiii! ¡Za! 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 ¡Rrrrrr! Los novios en la acera despecitan en los salones Los rancheros con sus prietas allá por los callejones Los ricos en la banqueta a pantalla con chequera Los pobres en las heredas enseñando la cartera ¡Wiii! ¡Ajá! ¡Za! 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 ¡ Asegurarle si en el patio yo en que adolore En el rancho desvelado si en el pueblo velado ore A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Y a veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esa me despido, despensa en la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura ¡Suscríbete al canal!